Tú, que conoces mis flaquezas Tú, que en mis dudas siempre estás Tú, que conoces el dolor que hay en mí Dame el consuelo de tu amor Tú, sabes bien cuánto te quiero Tú, mi refugio y mi sostén Tú, eres todo para mí Tú eres dueño de mi ser Señor Jesús Tú y sólo Tú Vivirás en mi corazón Gloria a Ti, Señor Señor Jesús Tú y sólo Tú Vivirás en mi corazón Gloria a Ti, Señor Jesús Yo necesito de tu ayuda Yo sin Ti no podré vivir Sé que tu vida la ofreciste por mí Ven a mi vida, Jesús Yo cantaré siempre tu nombre Yo sé que escuchas mi oración Yo soy testigo de tu enorme poder Gloria a Ti, Señor Gloria a Ti, Señor Señor Jesús Tú y sólo Tú Vivirás en mi corazón Gloria a Ti, Señor Gloria a Ti, Señor Gloria a Ti, Señor Jesús